La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe ser abierto. Para poder disfrutarlo, a medida que pongamos en práctica nuestra fe, comenzaremos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para nosotros. Confía en la fidelidad de Dios, no en simplemente que Él lo hizo en otro tiempo, sino que Él lo volverá a hacer y que Él es capaz, que Él es más que suficiente para cumplir aquello que Él ha prometido sobre tu vida. Dios no ha cambiado de mente, el plan de Dios para tu vida sigue siendo el plan de Dios y Dios no falla, Dios es fiel. Para más reflexiones, visita www.sashawmusic.com Chao.